Intimido, intimido señoras y señores Intimido A ver A ver Se puede callar Se puede callar Si Que mas aca El tonto Se ha salido El tonto se salio El tonto se salio Tonto Bro me escuchas Si 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 que pasa Me acabe de sacarle la pantalla inicial de la play Fuera coña Pues estas aqui Y has saltado No mientas, cabez aun Ni preguntes el por que Ni preguntes el por que Ni como Porque no tengo ni idea Pero es un cabezon Me desactivan cosas solas aqui El juego me desactiva cosas solas Sigues en play bro Eh Sigue jugando en play No, 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 no No, no, no Pásate a PC Si te pasas a PC No te pasa eso No te pasa eso Desenfoque Aplicar Aplicar Tonto Te van a meter ahi Ni preguntes el como No, no Tonto Tonto Guato Lámate a uno, brú ¿Qué es que te ayude? Oye, pero Alexmi, no vengas a cogerme mi loot, hijo Ok, tío, ya, tranquilo Pues es que seguro que ya me ha robado todo, tío, el guarro Qué tos Ya me ha robado todo, tío, míralo, míralo, míralo Alexmi, vete, por favor, vete, vete, vete Ok, solo agarras a escopete y goles Bro, bro, atenten, te los regalos Claro, porque me lo has robado, guarro Que no, mira mi escudo Bro, acabo en una llama Dios mío, mi llama Cabo, acabo Bro, bro, ¿quieres una llama? Ven ¿Una llama? Mira ¿Me la dejan para mí? No Trae la mitad si quieres No Bro, mi loot me roba Esperate, no cojas nada, tío, no cojas nada No, no, ahí está No cojas nada, no, no, Alexmi, como cojas algo No trae nada Ya trae nada Dale Es que encima robando me luta el guarro, tío Hermano, ¿qué te pasa a ti por la cabeza? ¿Qué pasa? Oye, hermano, que me des metas de todo, tío ¿Qué, ya te lo di? ¿No me lo diste? Es que es tonto este tío, es tonto Hermano, tú solamente me has dado, solamente de metal y de hierro Y las balas Mira, aquí te tiene un mini No, el mini no puedo coger Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate Tómate, tómate Tómate No tengo balas Tengo 26 de un fusil Mentiroso, falso A ver, fusil Mira, ten, ten, ahí está la mitad Ven, ten, ten Ahí está, ten Ya, feliz Ahora sí Para la hora de faltar la de escopeta No besas Escopeta Escopeta Tío Tengo Tenga, aquí arriba Tenga, aquí arriba Me voy a borrar el mierda, me ha dado 5, tío Que, joder, tengo 20 Tengo 20 Tocadísimo Tengo 20 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Míralo, míralo que cerdo, tío Hermano, si te has cogido lo que viene siendo un montonazo de cosas y no me dejas, en serio, no me dejas nada, tío ¡Ten, tonto, ten! No, 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 pero en serio tan guarro que no me dejas ni balas ni nada, tío ¡Que esto ya me dio de todo, tío! O sea... ¿Ya está? Ya está perfecto Para ver si, eh Eh... ¿Botín? ¡Qué tonto, qué tonto se ha hecho! ¡Gracias! ¡Ya, arreglao! ¡Qué tonto! ¿Y bote aquí? ¡Bote aquí me lo que te has jodido yo! ¡Qué asco, mira! ¡Gracias! ¡Ulló! ¡Curri, curri, 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 curri! De más, tío, 56, 75, 84, me cago en la hostia Y el guarro este de aquí no me quiere pensar nada, tío Joder ¿Pero qué haces picando pero si te has cogido una llama? You love amanda Quiero incóminar Mayo In the back, everybody's too fast, medicine's on the lawn, America's, so I'm liking it back. We're gonna pass, I'm on off the university, I think I'm in the first one. We're not safe. Okay. We're gonna pass, I'm on off the dock, I'm on off the dock. We're gonna pass, I'm on off the dock. ¡Suscríbete al canal! 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 Bro, no seas tonto Bro, que si me atraviesas Te doy a chi el tiro Y me mato yo No me dejas tonto Y ahí no hay nadie, bro Ya sé bueno Ahí ya no hay nadie ¿Tienes balas de bazooka? ¿Tienes balas de bazooka? No A ver, sí, sí, sí Dame, dame, dame Joder Que asco No, 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 no Vengo aquí Oh, ya Bro, 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 bro Nos viene gente, bro Que nos viene, nos viene ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos en el punto, tío ¿Sabes que hay un montón de ratas escondidas en esas casas? ¡No me digas! ¡Bam! 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 ¿Cuánto es este tío tío tío? ¡No marchas! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... Nos falta dos... Nos falta tres personas Dos, dos... O sea, un dos... Y uno solo De albercas tiene que salir más de alguno Bueno, ¿sabes que estamos viendo albercas cuando nos podemos tener detrás? Hostia Si sabíamos Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie I'm putting my heart In the back Malicia ¿Tengo a gente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí abajo mía? ¿Abajo? Marca, marca ¿Bajo mía? He escuchado, he escuchado pasos ¿Seguro? Tiene un bazooka ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¿No, bro? ¿Lo escuchas, no? No Sí, 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 lo escucho Me he escuchado Guardo ¡Dobro! Espérate, espérate Voy a ir Yo también ¡Ostras! Lo puedo tirar si quieres Bro, bro, vámonos, vámonos Ostras, buena 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 Ostras, buena